hoy es un día tan especial un día tan especial porque hoy tengo vida hoy celebro la vida vive cada día como si fuera el último no celebro san valentine porque no soy romano yo simplemente soy hijo de dios y no soy romano el los romanos son los que tienen derecho a celebrar el día de san valentín para que sepas y abras tu mente los romanos porque en roma fue de donde era lo que era valentín entonces el valentín en el mundo no es pagano es pagano porque eso celebra nada más en roma entonces vive cada día como si fuera el último celebra lo que quiere cada día ama que despiertes la luz del día la veas porque hipócritamente decir feliz día san valentín y después vienes para los carnavales el carnaval y eres infiel hasta todos los días de tu vida que amanezca vivo dale gracias a dios eso es amor bless